Buenos días, bendecido día, bendecido jueves, hoy es jueves 2 de septiembre, gracias al señor ya estamos, wow ya estamos en septiembre, el mes de mi aniversario, que emoción, bueno pues que les cuento, que les cuento que estoy súper feliz, estoy súper contenta, yo todos los días, digo, siempre estoy feliz, ay Dios mío, déjenme ver, bien lo voy a resumir bastante rápido, después que hice todo ese revolú, el lunes pude lograr terminar ese ajetreo, fui a la escuela donde pues según le tocaba que me dieran el documento correcto, tuve que esperar hora y media, porque el director pues bien cómodo, él no había empezado a hacer ese documento, hasta cuando yo pues yo llegué allí, le di hasta las 9 para que él comenzara y a esa hora pues cuando yo llegué fue que comenzó, simplemente lo hizo a papel a mano, o sea que se lo podía haber hecho desde el mismo comienzo de todo el proceso, no tenía que haber esperado a que yo llegara a otro nivel, pero anyway, así fue que resultó, bueno pues después de haber esperado horas y 20 minutos, horas y 40 minutos, fue algo así, pues me entregó, me llamó, me entregó los papeles y pues ahí mismito me arrancó a las 11 y tanto por allá como a las 11 y cuarto, llegué a entregárselo a la otra escuela, el cual pues a la persona que yo se lo tenía que entregar, no estaba, pero como quiera que se sea, yo no se lo quería entregar a la consejera, yo se lo quería entregar a la directora, el cual pues yo hablé con, pues no me querían dejar pasar a la directora, pues porque como yo no tenía cita ni nada, pero yo les dije que necesitaba hablar pues porque yo venía de parte del departamento y rapidito la directora dijo pásenmela, y pues yo les dije que no me movía de ahí, con todo el respeto, que no me iba a mover hasta que ella no abriera ese documento que yo le entregaba a ella para saber que ese documento que ellos necesitaban era el correcto para no estar dando tanta vuelta, porque ya yo estaba pues un poco cansada de la situación de que ve, ve para aquí, ve para allá, el cual ella lo hizo rapidito, lo mostró y me dijo, este es el documento, yo Dios mío, esto lo podían haber hecho desde el principio, pero bueno, en fin, nada, este me dijo, mañana mamá, el niño puede comenzar, y yo, ay que bueno, nada, pues al otro día, Justin comienza, estaba con los nervios, porque aunque Justin ya tiene 14 años, pero yo todavía estaba como que, ay Dios mío, se desarrolló muy bien, le encantó, se siente contento, las maestras también, se pueden comunicar, gracias al señor todas las maestras pueden comunicarse en inglés con él, que aunque las clases son en inglés, perdón, en español todita, pero obviamente la de inglés, la de inglés se supone que sea en inglés toda, pero no, no es en inglés toda, solamente son ciertas cositas que le habla la maestra, porque hay muchos niños que, pues que no hablan inglés, pero se supone que si la clase de inglés es inglés toda, pero anyway, no entiendo, ¿verdad? porque cuando yo estaba en la escuela, yo creo que todos lo hablaban en inglés, yo decía, ¿qué día entre hablan esto? pero anyway, la cosa es que, pues sí, le hablaron en inglés, las maestras pues le explicaron en inglés, se entendieron, obviamente pues como les dije, las clases van a ser en español, pero si acaso él tiene la duda, obvio que ellos van a entenderlo, y les pueden explicar, pues nada, pues ya, todo se resolvió, gracias al señor, hoy fui a recoger la computadora, ¿verdad? porque pues un día le toca clase en la escuela, y otro día le toca aquí en la casa, y así sucesivamente, ay, se me olvidó preguntarle algo, pero este, porque ahorita yo estaba en la escuela, los viernes le toca un viernes sí, un viernes no, en la escuela, y un viernes en la casa, como que lo dividen, a veces los viernes hasta el mediodía, pero nada, está todo bien, estamos felices, gracias al señor, de verdad que eso frustra un poco, frustra un poco, pero nada, pues ya se resolvió, todo siempre a la buena, no, no, a veces no hay que llegar a un extremo, ¿verdad? pues hacer, no es daño, simplemente hay que luchar por los derechos de nuestros hijos, ¿verdad? y pues todo a la buena siempre se puede, pero hay momentos que a veces, por más a la buena que tú lo vayas llevando, siempre hay momentos que se pone un poquito dificultoso, ¿verdad? difícil, pero tampoco es complicado, siempre se le busca la solución, y en ese caso fue lo que hicimos, ¿verdad? buscarle solución, pero nada. Bueno, otra de las cosas, gracias, que muchos comentarios bien bonitos ustedes me dejaron, wow, miren, quiero, déjenme aquí, esta chica Karen Beauty, Beautiful Life, me dice que ella es desde Miami, un saludito para ti, mi reina, me dejó un mensaje súper lindo, bello, precioso, y también ella me dejó un comentario, ¿verdad? pues dejándome saberle algo, yo se lo agradezco a todas ustedes que me han dejado tantas recomendaciones para, ¿verdad? lo del espuelón, así que muchísimas gracias, y les quiero contestar, ¿verdad? a Karen, porque Karen me dijo saber que, pues la solución es para ella, que la ha funcionado, que es la magnesión, y Karen, mira, aquí la tengo, mi mamá me la había dado esta última vez que fui allá, allá afuera, y la tenía, y fíjense, ¿saben qué? que la tenía guardadita, pero, pues, ya la comencé a tomar, así que vamos a ver cómo va a funcionar esto, gracias, Karen, por eso, vamos a seguir con el videíto, vamos a ver qué hoy hacemos para seguir compartiéndole. Bueno, quiero mostrarles, miren cómo está todo esto, miren, les voy a contarlo, está todo bien, no se asusten, pero les cuento, aquel día que yo les mostré, ¿verdad? esto, ¿verdad? lo que habíamos hecho, esto aquí, no les expliqué porque, pues, quería finalizar el video con eso nada más, pero, pues, les debía la explicación, ¿verdad? y, pues, los detallitos que faltan para que así no se quedaran con la duda. Bueno, pues, está vacío, como pueden ver, está vacío, porque, bueno, pues, para las que son nuevos en el canal, que yo siempre menciono que aquí el viento es, que parece que estamos pasando huracanes todos los días, y, bueno, pues, hay que sacarlo todo, porque la sombrilla, pues, no se rompió, se desarmó, una sombrilla que costó 30 dólares, se desarmó, por el viento tuve que coserla a un lado, mi esposo tuve que hacerle un ajuste en la parte de arriba, donde había un alambre, en fin, así es siempre cuando compramos las cosas, a veces gastamos dinero que nos da mucho coraje. Ustedes no saben que a veces nosotros gastamos dinero en las cosas y se nos van, se nos rompen, se nos dañan, en fin, pero, no es culpa de nosotros, es el viento, es culpa del viento. Bueno, pues, esta cosita aquí, que está aquí, esto, pues, aparentemente, nosotros habíamos sacado la medida, pero, pues, no dio y se quedó hasta ahí. Ahora hay que comprar otro pedazo hasta ahí, que lo vamos a llevar, entonces, hasta esta parte, pero, bueno, pues, yo quería ya, ¿verdad?, que mi esposo comenzara, y yo le dije, no se preocupe, déjalo así. Otra de las cosas que no le gustó a él también, que pensamos que fue un poquito de dinero mal invertido en esto, porque esto está bien con opapare, pensábamos que esto iba a, no sé, como que, a bregar bastante bien, pero es bien sencillo, no gastan el dinero en esto. Costó 16 dólares, pero, pues, 16 son 16. Entonces, ¿qué? Pues, ¿qué les digo? Que allá se nota todo, pero hay que sacar esa cosa que está ahí, que eso era el de esto de la, la, la pompa de la piscina, pompa que tampoco ni brega. Entonces, la otra es que aquí, toda esta área aquí, se va a rellenar con lo que son piedritas, se le va a poner un plástico a eso ahí, ¿verdad?, para que no crezca la grama o no suba la grama, pero como yo se hacía apurada, yo le dije, no, no, tú ponme esto adelante, que lo demás se pueda después. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Eso significa que yo, como soy apurada, me inventé eso, ¿sí? No se preocupen que esto se va a cambiar, es que cuando una persona es apura, eso hace inventos a lo loco. Entonces, ¿qué pasó? Yo por tal de sacar el videíto, yo dije, yo me lo voy a inventar, y mi esposo, tú estás loca, olvídate de eso, que se va a ver, se va a ver bien. Pero, bueno, con la mesita que el día se tapó. Pero mi esposo ya le va a poner un barde con cemento para que se quede ya ahí, ¿verdad? Solamente, pues, retiraríamos la parte de acá arriba. Y el barde, pues, entonces, lo que hacemos es que lo dejamos, lo podemos dejar ahí, ¿verdad? Pues, va a estar lleno de cemento. Ya compramos la bolsa de cemento. Bueno, pues, vamos a pintar el barde para que no se vea tampoco feo, ¿hello? Que se va a ver feito después así. Y entonces, pues, aquí tuve que retirar lo que son las cositas esas, porque... El viento lo vuela. El viento lo vuela. O sea, nosotros estamos en lo que es la cima del cielo. Entonces, pues, nada. Las sillas, pues, las tuve que trepar para allá, porque están acá arriba. Porque también las sillas las vuela acá. Yo quisiera saber por qué el viento solamente llega tan fuerte aquí. Parece que está en contra de nosotros. Entonces, ¿qué más? Y ya, pues, tuve que vaciarlo todo. Ahora, cuando nos sentemos aquí, vayamos a pasar un ratito, entonces, traería las cosas. De lo contrario, voy a tener que dejarla ahí en el balcón para que así, pues, no se dañen. Esa es la que hay. Nada, les quería contarles, eso era. Eso era, quería dejarles saber. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No les mostré porque no había luz, pueden creer que relajo este con lo de la luz aquí en Puerto Rico. Pues estaba cargando el teléfono, entonces como no tenía suficiente carga no le pude grabar. Pero pues nada, me entretuvo entonces haciéndolo para no atrasarme. Lo puse así, miren. Aquí ahora lo estaba mapeando. Está mojado todavía. Lo iba moviendo y le pasaba el vacuum. Este relajito de lo de la luz aquí, esto ya molesta bastante porque eso es cada rato, cada rato. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo prefiero que se lleven la luz antes que el agua porque el agua pues uno la sigue usando y la luz pues uno tiene la luz del día, ¿verdad? Abre las ventanas y pues para que entre la claridad, pero el agua pues como para mí es más esencial. Nada, voy a seguir mapeando aquí. Bueno, voy de caminito, voy de caminito ahora a buscarle al nene porque me dio con entrar a la página de Facebook, que no acostumbro mucho a entrar ahí. Y me percato que en la página de la escuela dice que comenzando desde el lunes, estamos hoy jueves, comenzando desde el lunes, debido a la alta cantidad de, ¿verdad?, de la propagación del COVID, pues los niños van a estar saliendo al mediodía. Sé que le van a dar las clases corridas hasta el mediodía para que así, ¿verdad?, nos queden tantas horas. Y son las 11 y 39 y dije, ea, diache. Por eso era que el nene no me llamaba ni me escribía para atrás. Pero nada, yo llego ahí rapidito, ahora voy y lo busco y bueno, lo llevo a comer algo. Y nos vamos para la casita otra vez. Y ya tengo la casita limpiecita, no se la muestre porque como me percaté en eso, arranqué y me fui. Me pongo el cinturón ahora porque pues apenas estoy saliendo de la casa. Aquí tengo el cinturón, tengo el cinturón ahí. También les quería contar que aquí en Puerto Rico ahora también esto de la basura, esto ha sido increíblemente tres semanas sin recoger la basura. Pero ahora mismo, ahora mismo estoy contenta. Ay, qué bueno, porque no dejé nada de basura arriba. Ahora mismo iba el trot de la basura por ahí, así que pues eso me hace... Ay, porque mucho tiempo la comida, pues ustedes saben que salen gusanos. Y también eso pues hace que los jazones pues se acerquen. Así que eso pues por lo menos me deja más tranquila que cuando yo regrese para atrás, ya esa basura pues está, ¿verdad? Ya está recogida. Había bastante. Mi esposo la trataba de acomodar bastante bien para que así siempre se mantuviera, ¿verdad? Acomodadita porque a los perros les gusta romperla. Pero fíjense que estaba bien acomodadita a pesar de que había mucha. Nada. Les quería mostrar que me había puesto el cinturón para que... Para casi no pensar a que yo lo decía y no me lo ponía, pero sí. Aquí me lo puse. Sí, porque si no se queda todo el tiempo y pim, pim, pim. Pero nada. Voy a estar utilizando o rehusando estos potecitos, ¿verdad? Que son de café, que son como este. Cafés instantáneos. Y los he estado utilizando últimamente, ¿verdad? O rehusándolos para utilizarlos, ¿verdad? Pues para guardar ciertas cositas. Después que termino, ¿verdad? Obviamente de terminar con el café, pues lo lavo bien, lo desinfecto, le pongo un poco de agua caliente y un poquito de baking soda para, ¿verdad? Pues sacarle los olores. Y nada, lo dejo secar bastante bien. Pero pues quería enseñarles que cualquier, ¿verdad? Frasquito así, que puedan utilizarlo y rehusarlo para otras cositas. También lo pueden rellenar hasta de pasta, de habichuelas, grano seco, ¿verdad? Fruta seca, en fin, lo que sea. No importa. Lo bueno es reciclar porque pues estamos utilizando, ¿verdad? Para otras cosas si nos ahorramos el dinerito, ¿verdad? Entonces, pues aquí en este yo llevo ya tiempo poniéndole pancake, pero que tenía estos stickers aquí guardaditos y me dio con utilizarlos ahora porque pues yo sabía que este era pancake, pero como que no le había puesto la atención, ¿verdad? De ponerle estos stickers, que los tengo desde hace mucho. Y nunca me dio como que, pues miren, hasta ahora. La cosa es que vamos a gelar este. Voy a con ustedes a llenar este, que estoy usando esta aquí. Esta aquí. Lo voy a rellenar ahora. Y ahora le pego el sticker aquí para tapar esto. Y no, ya está reciclando. Para que vean que con cositas que nosotros tenemos reciclándolas, podemos hacer, ¿verdad? Muchas cositas y pues le damos un buen provecho. Y así también, pues no estamos desperdiciando tanto el dinero, ¿verdad? Porque pues le podemos sacar muchos usos. También podemos poner ahí, ¿verdad? Cosas que pues nos pueden ayudar a reservarse para un futuro, ¿verdad? Que pues que nos pueda, alguna situación, ¿verdad? Económica, que podamos, ¿verdad? Pues guardar ciertas cositas. Y así no se nos dañen. Nada, pues yo, ¿verdad? A mí me gusta compartirle con ustedes. Ustedes lo saben. De hoy, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y no te olvides de suscribirte y de dejar tu like, que me ayuda un montón. Y no te olvides también de comentar allá abajito, que me encanta leer cada uno de sus videitos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo videito. Hasta la próxima.